Ayer te vi pasar con ella al brazo Y sin que tú lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me mentías Haciéndome creer que no la quería Toma este puñal, ábreme las penas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, ay, si es de verte ajeno Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué? Después que tanto te he querido Me das tan mal pago Ay, toma este puñal, ábreme las penas Quiero desangrarme hasta que yo muera No quiero la vida, ay, si es de verte ajeno Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena ¡Ay!